¡Hola! Soy Mangrullo, el hornero argentino. ¿Qué estoy haciendo? Estoy instalando una antena satelital. Aquí vive la tía de Sifón. Y junto a él... ¡Hola! ...la estamos ayudando para que también pueda recibir la televisión digital abierta en su televisor. Vos te preguntarás por qué ella necesita una antena diferente a la que instalé en mi casa. La cosa es así. La televisión digital abierta llega a todo el país y la podemos recibir de dos maneras diferentes. Utilizando una antena como esta, sí vivís dentro de los radios de transmisión de las antenas terrestres. Pero nuestro país es muy... ...grande. Claro que es muy extenso. ¿Te acordás cuando éramos pichoncitos y tu tía nos llevaba en avión a recorrerlo? Tucumán, Jujuy, Tierra del Fuego, Misiones... ¡Me mareo! ¡Me mareo! ¡Me mareo! Como te decía, otra forma de recibir la televisión digital abierta desde cualquier punto de nuestro país es instalando en tu casa una antena como esta. Estas antenas reciben la señal de la televisión digital abierta que es transmitida por un satélite. La antena satelital también se conecta al decodificador. Y luego el decodificador se conecta al televisor. Entonces, ya vivas en el norte, el sur, el este o el oeste de nuestro país, tenés siempre la posibilidad de recibir televisión digital abierta. Y como está en el aire, es gratis. Nos vemos la próxima. Chao. ¿Qué tal?